Con la llegada del primer día de enero del 2016, inicia el trámite de pago de impuestos y uno de los que ya representan una gran afluencia de personas para realizar este es el de control vehicular, mismo que se realiza en la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, por lo que desde muy temprana hora del lunes 4 de enero se pudo observar una gran fila en el edificio de esta dependencia que se ubica en la esquina de avenida Convención Poniente y Alameda, personas que mitigaban la espera leyendo el periódico o desayunando y descansando en las jardineras del edificio de finanzas mientras veían pasar las horas y no se agilizaba este trámite. Cabe señalar que para evitar este desgaste y otorgar un mejor servicio, el Gobierno del Estado señaló que hay otras formas de pago como la vía bancaria, por Internet, en tiendas de conveniencia e inclusive se puede realizar este pago desde su teléfono inteligente. Pero si usted es de los que le gusta realizarlo de manera directa, puede acudir a la Secretaría de Finanzas en su horario normal de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, aunque cabe señalar que ya se contempla la opción de largar el horario de trabajo, que por disposición oficial eliminó el pago de la tenencia, por lo que todos los autos solo pagarán el control vehicular, que en este año tendrá un costo general de $520 pesos por automóvil y de $150 pesos por motocicleta, independientemente del modelo y tipo de vehículo. Para mi ciudad, Adrián Martínez.